¿Cómo están? Yo soy Debeki, sean bienvenidos a mi canal amigos Y el día de hoy vamos a jugar este juego que la verdad lo he jugado hace dos años Que es Zombie AG3 La verdad es que pasa mucho que ya no juego este juego Y la verdad Pues estoy tratando, apenas voy jugando y es que voy a tratar de ver si puedo sobrevivir Ahora si, vamos a empezar con el video porque vamos a, bueno la verdad ya se que voy a morir No lo se A ver como soy un, como que soy un medio, medio wey así que, a ver Ok, a ver, a la maquina ya salió uno Ok la escopeta, oh que es esto A la maquina Ahí da, ahí da Hay mucho mobo aquí, ¿no? Ay, me mordieron Que falta de respeto, no muerdan Como en su casa Uy, que se tomía bien en casco Ay, resisten más ¿Qué más? Ok No me di cuenta pero tengo una misión Matar a 26 de estos Alá, alá, uno ya se le subió la suca Ay, ya se le subió la suca Ay, explotó uno a cerrar 18 19 Ok, 6 más Uy, baila Uy Momentos pirrones Ah, tomen balazos Ala, si resisten Ala, ¿a dónde estoy disparando? Toma, toma Ay Ah, que me muerden bajo un buen de vida No, quítasela De moneditas Que me hace falta dinero Oh, oh Tópico Monedita Ah Ah Uh Uh Sobrevivimos Agradecidos con el de arriba De acuerdo Ok ¿Conseguimos algo? Ala, me gané dólares Vale A la por 50 Proceso semanal Oh, miren ¿Qué es esto? Vamos a ver Uh No, gracias A ver Ok Ah, no sé qué ¡A la máquina! ¡Ay, entendí! Lo siento Pero Soy un Subtitivo Árganse Ala, qué asco Uy ¡Hala! Casi me exploto Ay, no latina nada Ah, me bajan vida a los co... ¡Ojalá, Luis! ¡Ay! Bro, ayudar Que me... Que me estoy haciendo ¡Ah! ¿Qué es eso? Me está cayendo Un zombi ¡Inormi! ¡Ay, ya! Chualo Ah, no, que sigue vivo Ah, no, ya se murió ¡Ay! Me cayó un montón de eso Amigos Amigos, que me falla El coche Ya no puedo Me mover bien No arranca bien A ver Tengo que subir ¡Ay! ¡Joder! Ok, puso un video Amigos Y ya ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Ay! ¡No me voy a tirar! 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 Ah, bueno, ya Arranco ¡Hala, máquina! ¡Hala! ¡Me están siguiendo por detrás Un montón! ¡Ay! Casi choco con ese Y creo que eso está ¡Hala! ¡Otra vez! ¡Esto es un zombie! Una zombie, más bien Me está siguiendo ¡Qué asco! Ah, ya sé Tengo que dejar Ah, ya se murió Explotó Y voló ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Hay un montón de zombies aquí ¿Cómo? ¿Posible que la moto Soporta tanto? ¡Ay! ¡Ay, ok, ok! ¡Ay! ¡Qué es un montón de zombies! ¡Eso no padece a faltar De esos bichos! ¡Ay, ay! Ah, hago trampa No es cierto Tengo que pelear ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Ay, un montón! ¡Ah, caray! ¡Caray! ¡Ah! Ok Nos dimos cuenta De que no es bueno Chocar con esos zombies Gigantes ¡Oh, a ver! ¡Hala! ¡Mao se ve Un montón de motos! Esta es la mía Pero Ah, pero ¿Qué está Todo se tiene que comprar? ¡Oh! A ver Aquí No pudimos Tristemente Ahora tenemos que Que ver ¿Qué es ese? ¿Qué ¿Qué personaje este? ¿Es una Liebre o qué es? ¡Hala! Porque tengo una escopeta ¡Pum! Oye, amigo Déjame Aunque sea un Mon Zombies ¿Aún? Déjame A ver Vamos Ah, mira Tiene un martillo De tour ¡Ah! ¡Se te mató Un poquito Muy bien Bueno Vámonos ¡Ay no! ¿Qué onda conmigo? ¡Vale! Vamos a terminar Amigos Con este video Con este último Que es fácil A ver Vamos a Empezar ¿Qué mata? ¿Cuatro? ¿De cuáles? A ver Vámonos ¡Ah! ¡Que me está perdido! ¡Ay! ¡Ah! ¡Uno! ¡Uno! ¡Ya llevo uno! ¡Ay! ¿Pero por qué No me la contó? ¡Ah! Que los tengo Que matar Bueno A ver Vámonos ¡Ay! ¡Ay! ¡Ayuda! 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 ¡Qué pensé wey! ¡Qué pensé! ¡Ah! ¡Por el tiempo aquí! Amigos Tengo un relajo Acá ¿Por qué? ¡Ah! ¡Maldito chip! ¡Me la vamos a pagar! ¡Ayuda! ¿Es un chef O es un cocinero O es un carnicero Ya no sé qué ¡Ay! ¡Qué relajo Hay acá! ¡Cómasela! ¡Tomen! ¡Batum! ¡Batum! ¡Ay! ¡Que me matan! ¡Que me matan! ¡Que me matan! ¡Deja un kilo por ciento De batería! De batería De vida ¡Ayuda! 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 ¡Cómasela! ¡Aro! ¿Vete? ¡Pum! ¡Paz! ¡No me gas! Bueno amigos Espero que les haya gustado Mucho este video Si fue así Denle like Y suscríbanse Para llegar a los mil suscriptores Nos vemos Hasta la próxima Bye